Ahí se estipula yo quiénes van a ser nuestro binomio, más o menos, y sobre todo lo que se definió es ya no contar con el CONALCAN, solamente ya está el Pacto de Unidad y el instrumento político. Se barajan varios nombres, como el mismo presidente Evo lo señaló en su Twitter, está David Choquehuanca, está nuestro hermano exministro de Hacienda, Arce Catacuar, y también el hermano Belcé, con quienes podemos tal vez contar muy pronto nuestro binomio. ¿Qué es el reunimiento? ¿Cuál es la presencia de muchos de los presidentes? Bueno, es una situación que nuestros dirigentes nacionales son quienes van a definir. ¿Cuál se va a conocer? Una vez que salga la convocatoria oficialmente ya daremos a conocer la lista de nuestro binomio y también la lista de nuestros candidatos a diputados y senadores. ¿A nivel departamental, presidente, cómo se está operando ese mecanismo? Sí, a nivel departamental se ha instruido de que se hagan esas consultas. Presidente, tomando en cuenta que el expresidente Evo Morales ha sido ya...